Claramente que no tenemos que tener ninguna duda, reitero lo que han dicho compañeros, tenemos que apoyar firmemente, tenemos que militar. Yo no creo para nada que esté garantizado absolutamente el triunfo electoral de Scioli. Me parece que los números están en un límite, que cualquier situación, contingencia, etc. O sea que yo los convoco a todos a militar y a que militemos con un programa claro, que digamos, entre las cosas que tiene es lo que Scioli supone no a una devaluación salvaje, que es el programa que tiene toda la oposición y que en eso no se diferencia. Esa devaluación sabemos que se va a transformar inmediatamente en pobre nuevamente a todos aquellos que han salido por la vía de 12 años de paritarias, de situaciones de pobreza y de indigencia. No a la criminalización de la pobreza, que es también una política de la oposición que se manifiesta en todas las políticas puntuales que van proponiendo con el título de solucionar los problemas de seguridad. No a la guerra de las drogas, que bien explicó Bernetti, pero yo después quiero abundar, quiero aclarar alguna cosita. Si a las políticas industriales, que después tendremos que discutir, y eso también en materia de algo que voy a decir, pero digamos esas políticas que han permitido poner el desempleo casi a un nivel técnico, es uno de los países del mundo en mejor situación en ese, que aún con la crisis se ha mantenido e incluso ha seguido bajando el desempleo. Si a la política de memoria, de verdad y justicia, también esto creo que está garantizado expreso, creo que eso es para nosotros una cuestión que no se negocia y que yo pienso que nosotros la vamos a poder defender bien en el gobierno de Scioli, entonces eso es ninguna duda de que el triunfo de Scioli es para nosotros fundamental para poder seguir soñando en una Argentina mejor. y si a la defensa de la soberanía popular, que está cuestionada, lo que están cuestionando hoy cuando cuestionan lo de Tucumán, cuando el tipo de la Cámara Electoral, el juez de la, nada menos que la de la Cámara Electoral Nacional, cuestiona la posibilidad de alguna provincia, no la posibilidad sino la indeabilidad. Es decir, está, es una opinión que en realidad es la opinión del poder, que en realidad es la opinión que está por debajo de los editoriales de la Nación, de los comentarios, etc. Es una cosa previa a la ley Seispeña, es volver a plantearse que los pueblos son incapaces para elegir a su gobernante y a su política. También eso está garantizado con el gobierno de Daniel Scioli y por eso nosotros no tenemos que tener ninguna duda en hacer un apoyo entusiasta. Por supuesto, y sosteniendo todas las reservas que hemos tenido, las críticas, etc. Yo digo, nosotros tenemos un rol muy importante a partir del 25 de 10, en el que supongo un triunfo de Scioli. Durante dos meses va a estar en el aire, en disputa, algún sentido de las políticas de Scioli. Va a estar, por ejemplo, si se van a continuar políticas destacadas en el área de cultura, que tienen compañeros de carta abierta una expresión notable, en la biblioteca, en muchos lugares. En todo eso nosotros tenemos que participar. Las políticas de salud, tenemos que defender esas políticas de salud. Todo eso está para definirse. ¿Quiénes van a ser los hombres que van a acompañar a Scioli? Entonces me parece que nosotros ahí tenemos un papel del 25 y yo creo que nosotros tendríamos que estar dispuestos a salir con una carta rápidamente planteando qué tipo de gobierno es el que nosotros apoyamos. porque todo esto que conforma el movimiento nacional, que tiene sus lectores, todos van a estar operando y las opciones no son las mismas. No son las mismas en el área de ciencia, no son las mismas en el área de salud, tampoco son las mismas en el área de economía y no son las mismas aún las opciones económicas de los mismos Blecher, que Beguín, que Patakis, que Pirano, etcétera, y que las políticas que vayan a adoptar y el rol que después le asignen algunos de los compañeros destacados como Kicillof en una futura política. ¿Quiénes van a llevar adelante las políticas en el área de relaciones exteriores? O sea, en ese periodo nosotros tenemos que hacer oír una voz que no va a definir seguramente, pero que se va a empatar con otra serie de compañeros. Y después del 10 de diciembre, cuando todo eso esté decidido, tendremos que apoyar las políticas de Scioli, pero desde lo que ha sido la identidad kirchnerista, desde la tradición, las conquistas, etcétera. Y sabiendo que la dirigente hoy más destacada de América Latina, que es Cristina Fernández de Kirchner, va a estar en el país, tiene un futuro, puede tener un futuro en la UNASUR, puede tener, sería una gran secretaria general de la UNASUR, el puesto que tuvo en su momento a Néstor, va a estar en el marco de un parlamento latinoamericano, así que son muchas las tareas que nosotros tenemos para realizar. Yo creo que hay una serie de temas que hemos ido, que en todo este año de polémica electoral, etcétera, hemos ido abandonando, que son los temas permanentes, los temas de fondo que encanta. Me voy a referir a dos, nada más. Bernetti planteó el tema del no a la guerra contra las drogas y a la... Pero yo quiero plantear si la alternativa a eso es la pelea hoy, la pelea con las policías, que también se corrompen, participan. Si hay un destino en la pelea esa contra las drogas, o si realmente lo que tenemos que plantear y carta abierta puede ser un vehículo para que se empiece a plantear y a discutir, es una política de fondo con las drogas, que tiene que plantearse el tema de la legalización en algunos aspectos, del control estatal en otros. Y no hay que traerle miedo a esas posiciones, es decir, porque lo pegó de la participación de las Fuerzas Armadas y transformar a la Argentina en México. Pero el narcotráfico, las cosas que se derivan de él, y la participación de las policías en ese supuesto combate contra narcotráfico, en primer lugar deja siempre planteado la posibilidad de meter a las Fuerzas Armadas, que siempre es una amenaza que está ahí. Y entonces habría que empezar a discutir otro tipo de soluciones y creo que en carta abierta lo podemos hacer en algún foro. Y el otro tema que se discutió es en relación al que planteó David por su participación en el encuentro este de Bolivia. Yo creo que nosotros, que sumarse sin un programa, y sin una perspectiva a la cuestión ambientalista, sin discutir el paradigma productivo, sumarse a la cuestión ambientalista y no discutir si está bien o no que el país produzca al costo aptísimo el que lo produce, un millón ochocientos mil automóviles por año que se vuelcan, y si seguimos con eso, si no podemos poner en discusión que dice el modelo del consumo capitalista, la dilapidación de recursos, etc. Bueno, a mí me parece que nosotros hemos dejado algunos de esos temas de fondo, lo que sería la discusión de algunos elementos de postcapitalismo que no implican seguramente una socialización, pero que me parece que están a la orden del día de su discusión, por lo menos empezar a plantearle y creo que un grupo como CARTA está habilitado para hacerlo. Y por último, yo en realidad creo que hay una situación compleja en el medio internacional, es cierto lo del rebote en América Latina, todo eso es cierto, es cierto lo complejo en Medio Oriente, pero también es cierto que creo que desde hace mucho tiempo, creo que desde el momento de la Segunda Guerra no hay una mayor desligitimación del dominio capitalista como en esto, un mayor desprestigio. No hay nada del dominio del imperialismo que se asiente en un consenso, o sea, la gente lo soporta, digamos. A la crisis financiera le ha seguido ahora este derrape de la Volkswagen, que es la gran empresa emblemática del capitalismo alemán, que termina siendo una empresa de trucha, que ha falsificado la información que daba, le ha significado que las acciones le cayeran al 30% en el mercado. Cuando la primera guerra del Golfo contra Saddam había en la población, o sea, yo me reunía con un grupo de compañeros que iban a hacer una declaración, y realmente estábamos solos, era muy poca gente la que era capaz de oponerse a aquella cosa que parecía, estaba instalada la legitimidad, estaba instalada en nuestro gobierno, como decir, la discusión es, recuerdo una discusión por radio de Pepe Liachef, el miserable de Liachef, que se equivocó y lo llevó a Jaroslavski, que era un tipo extraordinario, y Jaroslavski lo hizo de goma, le demostró lo que era la política imperial, pero era una voz aislada, o sea, rápidamente a la radio vinieron a un tipo a solidarizarse con el Liachef, porque Jaroslavski, que era un tipo que defendía la política tradicional argentina, no intervenció la doctrina del rago, todo eso parecía que Che Guevara, en un desierto, hoy esa situación no está, hoy no tienen absolutamente legitimidad, se tolera la intervención, entonces, me parece que es un momento que por ahí estamos más cerca de lo que nos imaginamos, de una discusión a fondo, de una sociedad mejor, una sociedad postcapitalista, que tendrá seguramente elementos del capitalismo, pero que tendrá que tener muchos de los elementos con los que soñamos de jóvenes, y que siguen ahí pendientes, y que el género humano, recuerdo lo que dijo Fidel, que le recordó al Papa en la entrevista, ese discurso que hizo en la cumbre de arriba, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer, hizo en silencio el hombre. Bueno, para que no suceda algo de eso, del postcapitalismo, tenemos que empezar a discutir. Gracias.